Bueno muchachas, a toda nuestra gente, buenas tardes, estamos aquí con un nuevo video, estamos en Piedra Gorda, Morazán, allá adelantito está Morazán, unos minutos, y allá pues está el Milagro y San Miguel, Doña María, vengase, vengase, vengase para acá, ya que el abuelito pues está allá adentro, está descansando, porque ya es tarde, llovió bastante, íbamos a venir a buena hora, pero por la lluvia, pues ya no se pudo, siquiera que últimamente es antier, ayer y hoy, Lluvió, no se como estuvo el clima aquí, verdad que ha estado muy raro, en estos tiempos de verdad que hasta el clima se descontroló, empieza a llover, estábamos transmitiendo la paz, pero en eso empezó a llover, mejor me vine a querer entregar estas cosas, pero como empezó a llover, pues ahí esperamos un momento que se quité la lluvia, y poder venir aquí con Doña María, y estamos en la casa de la persona más ancianito del mundo, 125 años, el 1 de enero, verdad, primero Dios muchachos, rueguen ahí a Dios que le regale Otros días más de vida, y otros años más, porque de verdad que, a las personas que estuvieron preguntando, si de verdad era así, y yo les mostré el papel de él, que si es verídico, 125 años va a cumplir él, Lastimosamente, ya está adentro, y no lo vamos a molestar, está ancianito, pero aquí, gracias a los suscriptores, gracias al apoyo de ustedes, le vamos a entregar este canasto navideño a Doña María, Mire Doña María, este regalo, es que muchas gracias, de parte de los suscriptores, de las personas que nos ayudan, es para usted, Después, a los dioses se responden, porque ella se dijo a los muchachos, que ella está compartiendo los regalos, de Dios, que va a dar más alegría, Sí, para nosotros es un privilegio, poder ayudar a la gente necesitada, como ustedes sabrán, ya han visto otros videos, que ellos aquí están posando, Y cuida a 12 ancianitos, uno de 125 años, y otro de 98, verdad, 98 años, entonces, ella está a cargo de dos ancianitos, entonces, nosotros le hemos estado apoyando en otras ocasiones, Y a los suscriptores, que también siempre nos han apoyado, muchas gracias, y Doña María, para usted, feliz navidad, próspero año nuevo, Y esperamos contar con su apoyo para el 1 de enero, y que tal que nos organizamos, y entregamos un pastelito ahí al abuelito, De repente se viene, sí, de repente nos venimos con todo el grupo aquí con Doña, Y de Dios, que está sano, está quejando, no está bien, no está bien, no está bien, no, ya está quejando, para ti, viene, Y tiene, entonces, es pleno, que viene, ay, la verdad, ajá, está que da pena, sí, da pena, mucha, de verdad, sí, Yo estoy quejando, a ver cómo, voy a llegar a sus cumpleaños, sí, todos los días sabe, Ajá, así es, Doña María, bueno, esto fue nuestra visita aquí, muchas gracias a ustedes, gracias por el apoyo, nosotros nos vamos, porque ya es tarde, Ya es tarde, y aquí cerramos nuestro video, pasamos allá, bueno, pasamos, no, allá vamos a estar con Doña, ¿cómo se llama esta señora? Doña Luisa también, ahorita vamos para allá, pero aquí, por acá está, ya es todo, muchachos, y allá nos vemos, nos volveremos a saludar, así que cuídense, gracias. Buenas tardes, 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 ¿qué tal, como está Bocha? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Medo? ¿Bien? Bien, bien, sí, ¿me enseñan Luisa, como están? Bien. Vengarse aquí, un ratito, nada más, pasamos ahí, ahí, un ratito nada más, mire que, le voy a llegar un supernazo navideño, Si miren, ¿esto es para, para usted? Y, pues viene de parte de los suscriptores, gracias a las personas, que colaboraron con nosotros, gracias por la confianza, y pues esto viene de parte del canal y parte también de lo que colaboraron con la actividad de los niños, de ahí pues el resto lo que nos quedó, pues ya lo invertimos en las canastas, hicimos una compra grande y lo que entregamos a LAPAS fue de parte de LP, allá en Phoenix, Arizona. Doña Luisa, esto es para usted, es un regalo navideño. Cuídese bastante, y nosotros ya nos vamos ya, ya nos vamos, entonces solo a eso pasamos, porque miren la lluvia, sí, queda guay, sí, está lluviendo, entonces a eso pasamos, cuídese bastante, pasen Feliz Navidad, también espero que se mejore, bueno muchachos. Ah, pues aquí estamos con Doña Catarina, Doña Cata, mire, le vengo a visitar, que hace la entrega de una canasta, mire. Eso es para usted, le mandaron, le mandaron su regalo. Gracias, ¿le me dio? Nada más lo mandaron, lo mandaron ahí a regalar a usted. Ajá, no tenemos derecho. Gracias, gracias. Tenemos derecho a decir nombre. Ajá. Gracias, papi. Sí, pues, este, bueno, escribimos aquí con Doña Catarina, entregarle su canasto aquí en Aldea La Paz Genoa, gracias a LP allá en Phoenix, Arizona, así que cuídese Doña Catarina, Feliz Día. Sí, gracias. Vaya. Y a mí me guste, por favor. Muy bien. Gracias, Vinita, gracias. Vaya, de nada. Sí, de gracias. Muy buenos días a todos, estamos aquí con un nuevo video aquí en nuestro canal La Paz Genoa. Miren, muchachos, ¿cómo viene el carrito misionero? Viene cargado, repleto de regalos navideños. Aquí traigo, ¿qué? Tres, seis, nueve, diez canastas navideñas vamos a entregar hoy. Y me vine temprano porque vieran que ahí tengo unas cositas que hacer más tarde. Y ayer vieran que cuando terminé de grabar allá en el campo, me fui a entregar una canasta allá en Morazán. También pasé en San Miguel, voy a ir con Doña Herma Sector, pasé aquí en Canutillo. Y pues ahorita empiezo mi recorrido porque tengo un día cargado de trabajo. Gracias a Dios por las bendiciones y gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado durante todo este año. Muchas gracias, gracias de todo corazón, se los agradezco. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Y ahorita vamos con Don Genaro y Doña Rosario, vamos a entregar la primera canasta. Y para allá vamos, muchachos. ¿Cómo están, Genaro? Sí. ¿Y Doña Rosario? Ahí está con su mamá. ¿O no está aquí? No. ¿Y qué? ¿Hay tamales por ahí? No. Ah, no. Va a estar ahí. ¿Ah, sí? Ah, pues solo usted está entonces. Sí, sí. Ah, mire la sorpresa que le traigo. Sí. ¿Le traigo una sorpresa? Sí, ah. Ah, mire aquí le traigo una su canasta navideña, Don Genaro. Ah, gracias. Sí, mire Liz, entrega de su canasta navideña. Gracias. Ah, ajá. La mujer que está jodida le ve, no va a sanar más, no puede ser fuerte. ¿Tú vienes de la fractura que tuvo? Sí, pues. Ah, ajá. Bueno, primero Dios, pues, alguien pueda colaborar con ustedes. Mi visita a eso era, Don Genaro. Voy a... Le hice entregas de su canasta. Su canastía ahí trae cositas de cocina. Cosas de comer. Y gracias. Que la pase lo mejor este día. Feliz Navidad. Y cuídese bastante. Que Dios nos diga, que Dios nos diga el que envíe ese dinero para comprar todas las canastas, pues. Que Dios nos cuide sus trabajos, su salud. En todo lo que ellos hagan, donde quieren que vayan, Dios los acompaña. Porque solo nuestro Dios es el dueño de nuestra vida. Él nos cuida y... Y Él nos da la oportunidad de hacer las cosas. Ajá, así es. Por uno mismo. Uno solo no. No puede. No puede. Dios le da las fuerzas. Ajá. Así es. Bueno, Don Genaro, esto fue mi visita aquí con usted. Yo tengo que seguir. Yo lo vendí para usted y... Y a los que hicieron lo posible de mandar a las canastas. O de dar dinero, pues, para comprar. Para comprar, ajá. Así es. Está bien, Don Genaro, pase feliz día. Cuídese bastante. Ya me voy y cuídese. Que Dios lo bendiga a usted, pues. Gracias. Bueno, ya estamos aquí con Doña Micaela. Le pedí favor aquí a un niño de que me ayudara con la cámara. Gracias por el apoyo. Pues estoy aquí con Doña Micaela para hacer la entrega de su canasta navideña. Doña Micaela, mire, es para usted. ¿Qué? De mi hijo, Tana. Aquí, mire, agárralo. Agárralo, tenga. Gracias, mi hijo. Dios, me va a dar más a usted que está dando vueltas. Gracias. Sí, esto es gracias a los suscriptores. Gracias a LP también allá en Phoenix. Y a las personas que colaboraron con los niños también. De ahí agarramos una parte para comprar las canastas. Sí. Ya subí una parte entregando canastas. Yo voy a seguir. Vamos a entregar aquí en Canuntillo. Nos vamos a otros lugares también. Y aquí, pues, con Doña Micaela. Feliz Navidad, Doña Micaela. Gracias. Que usted esté bien. Gracias, mi hijo. Que Dios lo bendiga. Sí. Que Dios lo cuide. Dios va ayudando a usted también. Que usted también está dando vueltas. Sí, sí, así es. Es un privilegio poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Y, pues, nosotros nos vamos porque es bueno. Es largo nuestro recorrido. Así que cuídense. Gracias, si puedes. Cuida bastante. Feliz día. Gracias, gracias. Martín, ¿cómo está? Ah, bueno, ¿qué? Ya mucho tiempo de no venirlo a visitar. Ah, sí, gracias. Ajá. Cierto, pues. Pero mire. Sí, pues, así es. Yo iba a ir a buscar, pero mejor que ya no fui. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire, pues. Iba a ir a visitarme. Ajá. Ah, pues, qué bueno. Como yo conozco a dónde vive. Mmm. Sí, pues. Mi papá sí conoce. Ajá. Ajá. Ah, ya, ya. Sí, pues. Sí, entonces quiero ser breve mucha porque ya verán, ya ven que estoy ahí entregando unas canastas navideñas. Entonces, aquí a Don Martín le voy a entregar una canasta también. Como les digo, me está costando un poquito porque vengo solo. Bueno, entonces, vamos a Don Martín. Sí. No sé si usted aguanta todavía porque el canasto pesa. Ah, bien. Bien. Sí. Sí. Si no, pues póngalo ahí abajo. Sí. Póngalo abajo. Entonces, aquí está Don Martín. Le entregué su canastita a él. Pues, él vive solito, prácticamente vive solo. Y para que, pues, él tenga algo que comer para esta fecha. Don Martín, este, de salud, últimamente, ¿cómo se encuentra? Ah, pues, aquí me encuentro con dolor de cintura, rodí, pues, y no puede caminar bien. Ajá. Cuando yo voy a Puertón, tengo que piden jalón los carros. Como allá voy a comprar mi tortilla. Allá en el Puertón. Y ahí, cuando regrese, también en carro vengo. Ajá. Yo no aguanto caminar a pie. ¿A usted nadie lo apoya, nadie lo apoya aquí en Canutío? No. ¿No recibe ayudas, apoyo de nadie? Está bien, algunos, sí. Sí, sí, siempre lo apoyan. Sí, pues, está bien entonces, Don Martín. Le dice, entrega su canasta. Yo ya me voy. Cuídese bastante. Pase feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, nos vemos. Cuídese usted también. Gracias. Muchachos, ya estamos aquí con Julio, el de Jaguares, número 8. Y Juan, ahí es muy contento. Ahí me están contando ahí unas historias antigüeñas de su familia. Pues, ya ven, muchachos, los vengo a visitar hoy. Gracias. Así como la otra vez los vine a visitar. ¿Se acuerdan? ¿Con usted creo que era? Sí, Luis. ¿Verdad? Ajá. Les traigo una de sus canastas navideñas. Gracias. Aquí está, ven, aquí lo tengo. Pues, es para ustedes, porque para que ustedes tengan algo que comer, que la pasen bien. Gracias. Lo bueno es estar bien de salud. Ajá, así es. Entonces, miren que ahí está el canastito, lo pueden tomar. Es que aquí me cuesta un poquito porque vengo solito, muchachos, ustedes me van a entender. Ahí está él ya, este, Juan, con la canasta también está Julio, está Julio también, ahí está él. Y así que el caso es de ustedes. Y así que el caso es de ustedes. Ahí vienen, vienen, vienen cositas de comer y de tomar y, pues, es para ustedes, muchachos. Gracias, gracias. Así es, entonces, pues, ellos son aquí de Canutillo. Más conocido, ¿cómo le decían a ustedes? Julio. Los Mañas. Ah, los Mañas. Ah. Es el público. Así es como lo reconocen a ustedes, los Mañas. Ah, pues, así que, muchachos, también los tomamos en cuenta porque ustedes sabrán que ellos no tienen apoyo de nadie. Ellos prácticamente viven solo acá. Y, pues, por ese motivo les pasé de Canutas un casito navideño donde vienen diferentes artículos de consumo diario. Gracias. Para que la pasen de lo mejor. Así que cuídense, muchachos, cuídense bastante. Gracias. Feliz Navidad, cuídense. Gracias. Gracias. Muy bien, ya estamos, ya estamos aquí en Bolívar, no, Colonia Campoyo. Colonia Campoyo. Colonia Campoyo con Domingo y Doña, se me va el nombre de usted. Candelaria. Doña Candelaria, eso, pero, pues, aquí, aquí andamos, aquí andamos recorriendo diferentes caserillos, aldeas, sectores de Genua. Repartimos ahí unas canastas en La Paz, nos faltan otros todavía. En Canutillo, estoy en Canutillo, estoy en Campoyo, estuve en Morazán, en San Miguel. Y voy para el sector, Doña Candelaria, domingo, voy de pasadita, mire, y pasaba aquí a entregarle una subcanastita navideña, mire, es un regalo para ustedes. Tenga, mire, eso, lo que ahí sí que van a disculpar, que ando solito. Es cierto. Ajá, y no hay quien ahí me ayude a grabar. Gracias, Dios los bendiga, Dios los va a bendecir más. Gracias. Que los cuiden sus trabajos donde están, bendiciones para todo. De mí no van a recibir, pero de Dios sí van a recibir bendiciones. Gracias. Así es, claro que sí, hace poquitos días estuve aquí con ellos también, entregué una ayuda que vino de parte de nuestro suscriptor allá en Phoenix, Arizona. Hace poco, la semana pasada estuve por acá. Y pues hoy, gracias a Dios, se nos da la oportunidad de venir una vez más acá a entregarle su canastita. Así que la pasen de lo mejor, Doña Candelaria. Y domingo, una feliz Navidad. Gracias, igualmente. Cuídense bastante. Gracias, gracias. Bendiciones para todo lo que lo mandó. Gracias, que no haya bendiciones los que mandaron este producto. Ajá, así es. Bueno, pasen feliz día, ya me voy y cuídense. Que Dios vaya con usted. Gracias. Que Dios cuide su camino. Gracias. Muchas gracias por todo. Mucha, aquí estamos con Doña Irma, más adentro, cabal para su casa iba, pero me lo encontré aquí, verán, que mejor lo entrego aquí, porque con todas las carreras que llevo, y de aquí para allá, de allá para acá, dijo aquel, mejor me ahorro ese tiempo. Y de una vez, Doña Irma, ahí va con sus hojitas ya listo para hacer, ¿qué? ¿Los tamales? ¿Tamales? ¿Tamales o chuchitos? Chuchito. ¿Chuchito va a ser ahora? Bueno, Doña Irma, ya tiene rato que no llego por allá con usted. Sí, pero mire que hoy lo encontré aquí, y pues de una vez le voy a hacer la entrega de uno a su casito navideño, mire. Gracias, Don Jorge. Aquí está, mire. Muchas gracias. Agárrelo con confianza, es para usted, Doña Irma, un regalo navideño. Gracias. Ajá, gracias a las... Gracias a las personas que lo mandaron, Doña Irma, y a disfrutar, y a preparar los tamales, porque se va a hacer tarde. Va a hacer tarde. Ajá, así pues, saludos a toda la familia. ¿Y su hija cómo siguió? Ella. ¿Y ella está viento? Pero siempre le duele. Le duele un poco, pero ya no es como antes. Ya no es como antes, pues... Sí, pues, mejor ponga su hoja encima, Pérez. Vamos a bajar su hoja. Ay, ya cayó. Le vamos a poner la hoja ahí. Le vamos a poner la hoja aquí, y ya se lo echa en la cabeza, y se lo lleva. Así es, bueno, Doña Irma, cuídese bastante. Feliz Navidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por mis regalos que me dieron. Ajá, así es, sí, sí. Entonces, feliz día, Doña Irma, cuídese bastante. Gracias, Don Juan. Muchas gracias. Bye, ya.